Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video amigos y seguimos con el tema de Cyberpunk 2077 porque hay muchas cosas que están saliendo, hemos hecho un video pues hablando de la versión de Playstation 4 y Xbox One he estado viendo sus comentarios y muchos de ustedes pues están de acuerdo conmigo que pues esta versión de Xbox One y Playstation 4 debería haberse saltado, no debería haber ocurrido tal versión, hay muchos videos que han salido también de comparativas que lo vamos a estar viendo en unos momentos y también he visto algunos comentarios que decían no puedes comprar Cyberpunk 2077 con Red Dead Redemption 2 porque no es lo mismo y créanme amigos que hay un trabajo igual bestial dentro Red Dead Redemption 2 y también eso lo vamos a ver en este video, así que también amigos, esto da una pregunta no estamos hablando sobre este videojuego que ha tenido varios retrasos ha estado pues optimizando las versiones de las consolas base hablando de Playstation 4 y Xbox One yo ya había comunicado en un video de hace unos meses atrás creo que pues estos retrasos se debían a que se estaban optimizando las versiones de consola base donde el juego no estaba rindiendo y eso es lo que estamos viendo ahora, por eso mismo CD Projekt Red nunca sacó los videos pues mostrándonos la calidad de la Playstation 4 base y Xbox One base y pues el resultado lo hemos visto hoy, creo que es la experiencia donde no debería cumplirse si tú estás con el videojuego, tienes tu consola PS4, yo te invito a que no lo juegues pues no lo hagas, no va a valer la pena que tú arruines esa experiencia con el videojuego recordemos que pues estos, este videojuego está lanzado también en PC hay muchos comentarios también que estaba viendo que decían pues yo he visto esos crasheos, mis streamers favoritos no están crasheando amigo mío, amigo el mío, tus streamers favoritos pues no están jugando en una Playstation 4 base está jugando con una RTX 3080, 3070, un i9-10000 así que amigo mío, esa versión es de PC y pues esas que también tienen algunos pequeños problemas pero gráficamente creo que pues es la mejor versión en este momento para jugar hasta esperar pues la versión de consolas de Xbox Series X y Playstation 5 que llegará en 2021 en algún momento pero hablando de todo esto, hay un artículo súper importante en Windows Central que dice que pues en este lanzamiento de Cyberpunk 2077 es la prueba de que Halo Infinite debería saltarse Xbox One y así lo declara Windows Central viendo cómo está funcionando Cyberpunk 2077 viendo que está siendo totalmente una burrera total en las consolas base eso no es un videojuego, ese es un juego de Playstation 3 de Xbox 360 viendo cómo va el desarrollo de Halo Infinite recordemos que pues hemos tenido una actualización de Halo Infinite pues hace unos días atrás donde nos estaban comentando que el videojuego saldría a finales de 2021 y pues nos han mostrado algunos AdWords como ven aquí algunas capturas de modelos y pues todo muy bonito, todo muy bonito pero creo que tiene razón un 100% este artículo como podemos ver aquí de Windows Central que Cyberpunk 2077 es una prueba de que Halo Infinite debería saltarse Xbox One uno de los juegos más esperados de todos los tiempos es un desastre y aquí lo dice claramente como yo les he dicho esta mañana amigos es un desastre total es un desastre en las consolas de última las consolas de PC4 base última generación pues son las que están ahora y esto debería pues enviar una fuerte advertencia a Microsoft y decir hey Microsoft a ver espérate un momento con ansias yo sé que has dicho que va a salir Halo Infinite pero hombre este juego es mundo abierto tenemos estructuras queremos que esto se vea bien mira como está el lanzamiento de Cyberpunk 2077 espérate un momento como que hay que replantearnos la versión de Xbox One vamos a ver un poco de esto y luego vamos a ir viendo lo que está saliendo amigos lo que está saliendo como se ven las versiones amigos realmente hay comparaciones y videos muy muy preocupantes muy preocupantes me dice aquí que Cyberpunk 2077 finalmente está aquí 7 años son 8 son 8 del anuncio te has equivocado Windows Central ha anunciado en 2012 7 largos años después de su primer trailer bueno su primer trailer sí cuando se anunció Cyberpunk 2077 por primera vez la Xbox One era nueva y emocionante pero se necesita toda la generación de consolas para que el juego pues saliera realmente ¿valió la pena? una pregunta nuestro crítico Jess Gordon ciertamente cree que sí poniéndolo a la altura de los mejores juegos jamás creados pero de todas las revisiones se manejaron en PC aquí está amigos los que dicen pues mi streamer favorito no tiene problema se ve buenísimo se ve suculento Cyberpunk 2077 pues amigo mío tu streamer favorito está jugando en PC no está jugando en una Xbox One Fat de 2013 o una PC4 Fat de 2013 lo está jugando con el hardware de última generación que pocos lo van a oler una 3090 una 3080 una 3070 un procesador de 8 núcleos 16 hilos 16, 32 GB de RAM SSD así que pues lo tienen controlado amigo amigo lo tienen controlado pues están jugando en PC y como las versiones de consolas se han desbloqueado hay muchas personas que no están muy contentas con lo que están viendo claro tú fácilmente como les decía te compras felizmente tu versión de Cyberpunk aunque sea Xbox One PlayStation 4 vas a tu casita le metes el CD y dices Dios que me han dado este es un GTA de 2013 así y eso que podría compararse ¿no? con GTA aunque podría verse que se ve mejor GTA pero bueno es opinión de cada uno ahora más que nunca se debe tomar una decisión de Halo Infinite no debe lanzarse en Xbox One por el bien de los fanáticos y aquí está la clave yo les había dicho ya que en los videos pasados si ustedes me siguen ahí yo siempre les había hablado que Halo Infinite realmente está sufriendo por las consolas base es cierto que Microsoft ha prometido pues sacar ese Halo en la consola de Xbox One y creo que llevarlo a 2021 finales más se me hace que se está pues optimizando este videojuego para las consolas bases recordemos que ya el videojuego se había hablado que se había jugado de principio a fin ya tenían el videojuego jugado al modo campaña de principio a fin dos veces lo jugaron de principio a fin ahora estamos viendo lo mismo que está pasando o lo que ha pasado con Cyberpunk los retrasos los retrasos que la optimización y todo eso se debía simplemente a las consolas base yo ya se los había dicho y creo que esto este mismo tema está viniendo por esto recordemos que Xbox One Playstation 4 llevan un chip de laptop de 2010 un Jaguar un Jaguar realmente creo que esto ha impedido realmente que Cyberpunk nos muestre lo que debería ser es por eso que yo digo que la versión de PS4 y Xbox One no debería existir hay muchos comentarios que me han apoyado estoy viendo en muchos tweets estoy viendo en videos hay un video que soltó Digital Foundry analizando la versión de PS4 y de PS4 Pro donde también los comentarios dice pues esta versión de PS4 jamás debería haber existido y lo mismo viene aquí lo mismo viene aquí con Halo Infinite estamos viendo un juego ambicioso un juego que requiere de potencia requiere de potencia y esto debería ser que cambien el desarrollo y que pues este video este juego de Halo Infinite no se lance en pues Xbox One y aquí vamos a seguir viendo que dice que está pasando con Cyberpunk 2077 resumen dice que Cyberpunk 2077 es un desastre sin duda CD Projekt Red emitirá parches y abordará los problemas lo mejor que pueda pero este juego es enorme y está claro que Xbox One y la PS4 Brace simplemente no pueden seguir el ritmo eso es correcto muchos decían en los comentarios también pues lo van a solucionar con parches estos de los bugs de los gráficos amigos míos estos si lo van a solucionar los bugs puede ser que aborden algunos problemas pero no te van a hacer magia no te van a hacer magia en Xbox One ni en PS4 Brace no lo van a hacer yo les había dicho ya en el anterior video no lo van a hacer dice aquí los maestros de la análisis como Digital Fund ya han publicado sus primeros hallazgos con una lectura sobria todavía tienen que informar sobre Xbox One específicamente pero la PS4 Brace se ve verdades adecuadas que bajan hasta los 15 FPS 20 FPS aparentemente constantes cuando se conduce en la enorme Night City tendríamos también que tienen Popin también son compañeros de frecuencia de marcar caídas muchos jugadores dicen que el juego esencialmente es injugable estamos viendo que las texturas tardan en cargar los personajes no cargan la iluminación está mal los objetos cargan después de que has pasado por el lugar o cuando estás en el lugar realmente es que no pueden las consolas actuales no pueden y no olvidarnos de PS4 pues va a ser que tiene una ligera recordemos que PS4 tiene una ligera ventaja en Xbox One estamos hablando de las dos consolas recordemos que mayormente los juegos en Xbox One se ejecutaban a 900p y PS4 los iba a ejecutar a 1080p mayormente ahora estamos viendo que PS4 pues tiene dice aquí pues recordemos que tiene una ligera ventaja de rendimiento por lo que no es que la Xbox One vaya a ser sustancialmente mejor cuando escuchamos que el juego va pues el juego es popular y muy borroso no es un buen aspecto la verdad es bastante simple las viejas consolas ya no pueden con esto las consolas base ya están pues deteniendo la PS4 Pro y la Xbox One X yo había un comentario que les había hecho en el video anterior que hubiera preferido que se aprovechen estas consolas con Cyberpunk que les optimicen a PS4 Pro y a Xbox One X es cierto que tienen el mismo chip Jaguar pero pues están con un poco más de frecuencia tienen más RAM tienen más pues Teraflops para poder pues manejar de alguna manera mejor todo esto y aquí nos dice sobre Halo Infinite dice Halo Infinite ha sido criticado por nuestra imagen que pues hemos visto siempre y es el meme que hemos tenido dice que aquí que pues claro Halo Infinite ahora no saldrá a finales de 2021 por lo que hay mucho tiempo para hacerlo bien pero según pues el escaparate de principios de este año y los memes que surgieron por lo que nos han mostrado el lanzamiento de Xbox One es realmente algo que Microsoft debe permitírselo hacer esta pregunta ¿realmente debería Halo Infinite lanzarse en Xbox One? yo creo que no amigos para cuando se lance Halo Infinite Xbox Series X y Series S habrán estado a la venta durante al menos un año es muy probable que Halo Infinite se vea y reproduzca asombrosamente bien en las nuevas consolas todo ello es el mejor todo ellos es mejor Cyberpunk 2077 ni siquiera ha sido parchado para Series X todavía pero parece alcanzar los FPS constantes de 60 porque tiene un modo de rendimiento combinado con pura potencia que lo permite hay un modo de rendimiento pues este modo de rendimiento y calidad existe en X Series X donde pues te permite ir a 60 FPS o te permite ir a una resolución cercana a los 4K y a 30 FPS de igual manera con Playstation 5 solamente tiene la versión de 60 FPS no tiene la versión de pues de fidelidad gráfica y pues estamos viendo que pues esas consolas va de sobra con el videojuego pero la historia se remonta a Xbox One Base esta consola ya había estado reteniendo la Xbox One X porque todos los juegos de Xbox One tenían que estar en ambos hacia el final de la generación de consolas sentimos que estamos empezando a perdernos lo que podría haber sido o debido a la consola más vieja y débil es lo que les iba diciendo ¿no? debería haberse enfocado en Xbox One X y Playstation 4 Pro Halo Infinite ya ha tenido un par de Halo Infinite ya ha tenido un parto problemático puede Microsoft realmente permitirse correr el riesgo de velocidades de cuadros bajas texturas deficientes baja resolución junto con los arduos tiempos de carga que tienen las consolas antiguas cuando podría decirse que presente su nuevo juego más importante en años así que amigos ahí está estamos viendo que Cyberpunk es una señal ¿no? para Halo Infinite decir Microsoft a ver a ver mira cómo corre mi juego mira cómo corre mi juego en Xbox One deberías pensarte de Halo Infinite dejar esa consola ¿ok? y ahora mismo vamos a ver y ya se da todavía una suscripción gracias a que se ha suscrito no lo he podido ver vamos a ver ahora mismo varios ejemplos que han salido de lo que está pasando con Cyberpunk ahora mismo tenemos aquí un tweet donde nos dice el viejo y el nuevo como yo les había dicho ¿no? cómo se veía cómo nos mostraba Cyberpunk 2077 esta es la imagen que yo les estaba haciendo les estaba mencionando hoy en el video en el video de la mañana donde estábamos viendo la comparación de cómo yo recordaba y cómo se ve es que realmente es increíble es increíble es un bajón tremendo un bajón tremendo amigos míos ustedes pueden verlo un bajón tremendo yo les había dicho que esto es realmente más que un trabajo más que un trabajo no tiene ningún sentido y pues tenemos más ejemplos por aquí aquí tenemos también otro ejemplo que se lo voy a colocar en pantalla espero que no esté muy fuerte el sonido y aquí tenemos otro ejemplo ¿no? de cómo se va cómo se va construyendo la ciudad mientras el coche va avanzando es muy interesante miren es increíble aquí nos dice que esto es Ubisoft Bethesda Electronic Arts es increíble wow es que realmente como yo les iba diciendo esta versión no debería haber salido no debería haber salido amigos míos realmente está perjudicando una experiencia que debería hacerse por lo menos estar centrada en Xbox One X y PC4 Pro aquí tenemos también esa comparativa que muchos estaban diciendo no puedes comparar Red Dead Redemption aquí tenemos cómo se ve en consolas base amigos Red Dead Redemption 2 es que es realmente vemos aquí la magia que tiene ese estudio de cómo ha podido implementar este videojuego en esas consolas base es que se ve realmente mucho mucho mejor mucho mucho mejor ahí vemos en primera persona también lo estamos viendo ahí muchos me decían no no puedes comparar pero realmente es súper comparable porque son dos mundos abiertos y este ha salido hace dos años atrás no mal recuerdo y es mucho mucho mejor de lo que estamos viendo aquí amigos es mucho mucho mejor de lo que estamos viendo aquí es mucho mucho mejor de estas comparaciones amigos es que es mucho mucho mejor y aquí podemos ver también amigos algunas comparaciones de Xbox One que yo les iba diciendo esta mañana miren cómo se ve es que realmente parece un juego de Playstation 3 es realmente yo creo que no es la manera de jugar este videojuego no estoy criticando no estoy haciendo crítica pues al de cómo es la experiencia si es el juego del año o ha sido lo mejor pero estamos viendo que no es la manera de poder disfrutar esta obra creo que esta manera no es así yo creo que está al alcance de todos si una PC4 una Xbox One pero creo que debería hacer esfuerzo después tratar de llegar a jugar en otro lado llegar es que es duro decir eso pero creo que tratar de jugar en otro lado sería la mejor manera aquí tenemos también pues que están quejándose bastante literalmente las versiones de consolas de base llegan hasta 720p amigos hasta 720p es que se ve vacío se ve sin vida es que no tienes cómo aprovechar cómo disfrutar esta obra miren tanto en Play 4 o en Xbox One es así en las consolas base es así no hay magia no hay que en esta se ve mejor en esta se ve peor es así es de esta manera podría estar viendo tú pues que estás jugando a tu streamer favorito estás jugando en un PC de 4000 dólares 5000 o una Play 5 Xbox Series X donde tampoco la diferencia es mucho porque recordemos que es las versiones de Play 6 en 4 base tampoco es mucho tampoco es mucho es lo que tenemos amigos ahora mismo es lo que tenemos es lo que tenemos ahora mismo aquí tenemos gente que se está quejando estas texturas parecen de Playstation 3 miren las texturas que parecen de Playstation 3 Dios mío ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? es una locura total amigos lo que está pasando con Cyberpunk creo que ha sido una mala decisión de CD Projektor lanzar en PC4 y Xbox One creo que han como que han dicho creo que han frenado su trabajo que tenían que hacer creo que este videojuego podría haber sido mejor de lo que estamos viendo y esto lo ha frenado bastante lo ha frenado bastante lo ha retrasado bastante al punto que estamos viendo que las consolas base se juega de esta manera se juega de esta manera aquí tenemos el video que estaba analizando los de Digital Foundry donde también pues podemos ver voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes puedan verlo es que es un dolor de ojos miren como se ve te sangra los ojos te sangra los ojos te sangra los ojos amigos te sangra los ojos te sangra los ojos estos juegos ya son realmente que necesitan un hardware que ya no es considerable PC4 y Xbox One esto es así de claro esto es así de claro no puede cambiarse esto y esta experiencia vivir esta experiencia de esta manera creo que no es la mejor manera de hacerlo con Cyberpunk 2077 es un gran videojuego he estado viendo los análisis y realmente a todos los que han hecho los análisis de todas maneras igual lo están jugando en PC y creo que hacer un análisis en consola mermaría bastante el resultado final de lo que sería este videojuego de todas maneras amigos esto creo que sería como les iba diciendo una advertencia para se les voy a colocar por aquí que se me está yendo para Halo Infinite que pues debería no considerar decir pues la versión de Xbox One deberíamos dejarlo ahí deberíamos dejarlo ahí queremos que la gente tenga esta experiencia que estamos viendo esto es increíble esta experiencia que lo vea así no que lo vea pues borroso no que lo vea borroso realmente sería eso desanimar totalmente que la gente que la gente lo vea de diferente manera tú verlo muy borroso creo que sería horrible sería totalmente horrible la gente quiere verlo así a detalle bonito y no perderse lo que pues tiene para ofrecer el desarrollo bueno amigos quiero dar su opinión de ustedes que piensan Halo Infinite se viene para el próximo año ustedes creen que debería también salir para Xbox One y también algo muy interesante aquí tenemos Horizon from Willard West y tenemos podría decirse el God of War Ragnarok que podrían salir en Playstation 4 base será que es la mejor manera para Sony también llevar esos subtítulos viendo cómo están funcionando los títulos de terceros en estas consolas ya no se puede hacer magia en los hardware que tenemos de PS4 y Xbox One así que yo creo que deberían replantearse si realmente se debería seguir apoyando estas consolas es el tema que se ha hablado vamos a seguir apoyando Xbox One vamos a seguir apoyando PS4 pero creo creo que esta manera creo que creo que esta manera no es la adecuada creo que esta manera simplemente está bloqueando lo que pues los desoradores quieren mostrarnos con su videojuego creo que está impidiendo que pues su creatividad avance un poco más y creo que pues deberían replantear si realmente quieren que los videojuegos se vean de esta manera a lo que van a ir trabajando dejen en los comentarios ustedes que opinan si no están suscritos al canal suscríbanse amigos para más y recuerden que nos vemos hoy hay unas horitas más con la retransmisión de los Game Awards vamos a estar comentando vamos a estar reaccionando a los trailers que jueguitos nos presentarán se están anunciando por ahí nuevamente el hype levantando un nuevo Forza el Silent Hill un trailer de God of War Ragnarok algunas cositas interesantes más así que no se olviden acompañarnos dentro de unas horas más y nos vemos amigos en un siguiente video chau 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 no 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 lo Gracias.